Muy buenas amigos de Musicópolix, mi nombre es Andrés y el día de hoy os vengo a mostrar esta G.I.L. Fullerton Deluxe Asato. Para los que no conocéis la marca, G.I.L. es una marca fundada nada más y nada menos que por el mismísimo Leo Fender. Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿por qué Leo Fender fundaría otra marca si ya tenía Fender? En un momento de su vida a Leo lo diagnosticaron con una enfermedad bastante grave por la cual se vio obligado a vender la fábrica de Fender. Y al hacer esto firmó una cláusula diciendo que no podía vender ni fabricar guitarras durante al menos 10 años, quedando así únicamente de asesor. Lastimosamente este diagnóstico fue erróneo y al final Leo Fender no tenía ninguna enfermedad tan grave. Pasados los años, Leo Fender decidió volver a la industria de fabricación de guitarras y formó su nueva empresa G.I.L. Y la marca recibe el nombre G.I.L. porque la fundó junto con su compañero George Fullerton, el cual trabajó con él en la fábrica original de Fender. Y así le hace iniciar la marca George y Leo. Para sus guitarras, Leo Fender lo que decidió hacer fue tomar sus diseños originales y modificarlos un poco creando así sus propios modelos. En el caso de hoy nos encontramos ante el modelo Asat. Ok, aclaro ahí está, podemos ver que es un modelo tipo T, tipo Tele. Como su nombre lo dice, As-A-T en inglés, como una Tele. 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 mucho a un diseño de una tela original, si podemos agregar que la mayoría de sus modelos de ASAP tienen un cutaway aquí, a diferencia de las Telecaster Fender originales, y adicionalmente tenemos un par de pastillas nuevas diseñadas exclusivamente por Love Fender, las cuales en este caso son pastillas tipo single coil, pero tienen mucho más output y ganancia que una single coil normal, asemejándose más al volumen de unos convoques. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta guitarra cuenta con un cuerpo de Fresno del Pantano, cuenta con un mástiz diapasón de Arce, tiene un rayo diapasón clásico moderno de 9,5, tuerca 100% en un hueso natural, 22 trastes medio en jumbo, y tiene un puente tradicional acero con selletas individuales celatón. Como cualquier otra Tele, tienes tu selector de tres vías, volumen y tono. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, como pueden escuchar, la guitarra suena muy bien. A pesar de tener pastillas un poco diferente al single coil, pueden seguir manteniendo esa misma característica de ataque y golpe que tiene una single coil tradicional, pero adicionalmente tienes ganancia extra aportando ventajas también para los que quieren tocar cosas con más distorsión. Bueno chicos, hasta aquí llega el video. Espero que os haya gustado. Si tienen alguna pregunta sobre esta guitarra o de la marca en general, déjanlo abajo en los comentarios que siempre os leemos para responderos. Muchas gracias por el video y nos vemos la próxima. ¡Gracias!